señores y será que juan soto odia a los yankees de new york esto está por verse señores gracias por estar con nosotros juan soto aquí le presentamos sus números contra los bombarderos del bronce yankees de new york a ustedes las gracias por estar ahí siempre con nosotros edward ventura en nombre de nación mvp les invita por favor a suscribirse a nuestro canal compartir nuestros vídeos activar la campana notificaciones para que estén enterados de todas las novedades que pasa en las grandes ligas también por favor vayan a nuestro segundo nuestro canal secundario ml deportes y así tienen también muchas informaciones del día a día del mundo del béisbol videitos cortos más más cortos ahí y bueno un buen contenido también pueden ver allí el dominicano juan soto desde su año de novato ha sido una algo especial enfrentando a los new york yankees señores posiblemente uno de los enemigos más grandes que tienen los bombarderos del bronx en sus últimos años y esto nos recuerda nos recuerdan a los años del big papi jugando frente a los yankees de new york así es cuando militaba para los medias rojas de boston los nacionales de washington y los yankees de new york no suelen jugar muy seguido por las diferencias de las ligas sin embargo cada vez que se enfrentan sea en el yankee stadium o en el national park juan soto tiene varios regalos para ellos señores soto en seis juegos ante los bombarderos del bronx suma estos números extraordinarios señores en seis juegos como hemos dicho anteriormente tiene 21 turnos oficiales tiene tres bases por bola solamente tiene un ponche tiene 1321 de ops 333 punto 333 de averaje 7 hits en ese lapso de tiempo en ese lapso de juego también cuatro cuadrangulares señores en seis juegos cuatro cuadrangulares nueve carreras remolcadas cinco carreras anotadas así es señores soto en pues en cuatro temporadas suma dos bates de plata un oro star una serie mundial y un título de bateo desde aquel día 2 de julio del año 2015 que los nacionales de washington le dieron 1.5 millones a un joven de 16 años soto no ha hecho nada más que batear hasta el día de hoy eso incluye desde las ligas menores hasta la serie mundial a los que lo llevó en el año 2019 y la que ganó la misma señores de los equipos de la liga americana entre los que más van a recordar a juan soto durante los próximos años son los astros de houston los yankees de new york y los rey de tampa así es señores soto es ese jugador de élite que posiblemente posiblemente sin ninguna duda registre buenos números ante y casi todo ante casi todos los equipos de las grandes ligas el mismo es considerado como el mejor bateador de las grandes ligas por encima de otros caballos hasta en el caso de maitra o entre muchísimos otros equipos obviamente no va a batear 300.300 todos los años ante todos los equipos y siempre existirá uno u otro que le pues que le vaya no muy bien pero contra los bombarderos el bronx señores tiene 333 de promedio simplemente extraordinario juan soto así es señores así es así anda juan soto contra contra los bombarderos del bronx señores gracias una vez más por estar con nosotros reciben de parte de nuestro un fuerte abrazo en nombre de nación mvp les invitamos a suscribirse también una vez más les invitamos a suscribirse a nuestro canal secundario que es mlb deportes donde allí tienen vídeo cortitos y muchísimo también interesantes así es que suscríbanse también en nación mvp y en mlb deportes gracias por estar con nosotros reciben de parte 1 es un fuerte abrazo y dios les bendiga